La sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Diputados en contacto. La diputada Larisa Montieluís del Grupo Parlamentario Alonso Luján Virazábal del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo primero de la Ley Estatal de Salud, mediante la cual propone establecer que los recursos destinados por el Estado y municipios a la protección de salud sean prioritarios y el presupuesto asignado no pueda disminuirse con respecto al ejercicio fiscal anterior. La diputada Yolanda Olga Acuña Contreras del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa con proyecto de decreto para derogar el segundo párrafo de la fracción quinta del apartado A del artículo 174 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante la cual propone eliminar el término de desaparición forzada de personas, toda vez que el término aplicable es el de desaparición de personas, así como eliminarlo relativo a la prescripción de la acción penal en este tipo de delitos. La anterior iniciativa fue expuesta ante el Pleno del Congreso del Estado de Coahuila en el marco de la decima séptima sesión del primer periodo ordinario. Para llevar un registro de la riqueza que se tiene en piezas paleontológicas que hay en entidad y que puedan ser estudiadas, el Congreso de Coahuila exhortará al Instituto Nacional de Antropología e Historia que implemente un programa y se invite a la población que posea colecciones paleontológicas, la registre pero la siga conservando en su poder. Lo anterior fue propuesto como punto de acuerdo en voz del diputado Antonio Nero Maltos del Partido Revolucionario Institucional. Con el fin de que no se trastoque el derecho constitucional que tienen los trabajadores de recibir el pago de utilidades, el diputado Javier de Jesús Rodríguez del Partido Verde Ecologista planteó un punto de acuerdo para pedir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como la Procuraduría Federal de la Defensa de Trabajo, a que investiguen qué empresas incumplen con esta obligación y realicen campañas de información para difundir este derecho. La sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa.